Vamos a darle nuestro supercampeón Nuestro supercampeón, compañero, esperemos también aquí de... Bueno Pedro, 30 años de Arquete Tour, ¿qué es lo que recuerdas? Bueno, con pasión Los recuerdos del triunfo del director de Francia, la verdad que son muchos Yo creo que este año que lo hemos ido recordando muchas veces en distintos medios La verdad que a mí me hace mucha ilusión Es volver a encontrar a mis compañeros en la Perico Y te remueven muchos más recuerdos, recuerdos que muchas veces uno tiene olvidados Y ellos te permiten recordar un poco lo que vivieron también en ese tour Y bueno, como todo, fue un placer, siempre es un placer ganar Y sobre todo cuando es la mejor carrera del mundo como sector de Francia Pues el placer es doble Y bueno, el mejor recuerdo de todos es cuando ya por fin llegas a París O sea, había llegado a París muchas veces, pero ya de amarillo por fin Así que ese sueño que tuve en el 83 por fin en el 88 se hizo realidad La presencia también del viajano que está con nosotros en esta zona de la isla de Salida Como yo también la propisamos para... Están aquí, así que vamos a tratar de ir un poquito más despacio que otros años Para que nos acompañen a todos Y luego ya sabemos todos que en la granja hay... Ya veis cuál es el detalle del mayo para esta edición del 2018 Y como decimos también con la presta marcha de esta prueba que va a ser en menos de 5 minutos ¡Pedro! ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¡Chicos! ¡Pedro! ¡Chicos! ¡Una aquí! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos ya! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, exactamente. Al final, cuando tienes al lado la clase de saber hacer, el oficio, pues todos unos aprenden del otro y al final se hereda y aprovecha lo que aprenden unos de otros, y es lo que hemos tenido esa época gloriosa del Pílpum español. Bueno, pues a seguir disfrutando de Ciremo, de nuestra pasión. Muchas gracias y que lo veamos todos muchos años y con la misma salud. Que sigamos, gracias. ¡Ánimo, vamos! Salida de la Llegada, Gersonito con el cambio en el salario. ¡Mamérica! ¡Murrigo, amigos! ¡Mamérica! 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 ¡Mupertame, Magda! ¡Mupertame, Raquel! ¡Mupertame, Raquel! ¡Mupertame! ¡Mupertame, Raquel! ¡Mupertame! Gracias. Gracias.